¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Madre día, qué emocionante ha sido este momento. El esperado reencuentro de dos protagonistas de los Serrano, Fran Perea, que interpretaba a Marcos, y Belén Rueda, que hacía de Lucía, se han reencontrado a través de un directo de Instagram. Y Fran Perea ha comenzado a cantar la popular canción de la ficción 1 más 1, son 7. Belén Rueda no era ni capaz de continuar la canción porque se ha emocionado. Se ha emocionado y, bueno, pues la vais a ver, es que es para comérsela. En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú ahora vas, tendrás que a cielos del cielo de Nueva York, vente pronto a ver el mar, y tú envía una posta, ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más, rojo, negro, parí, parí, por fin la suerte trae más, y un cristal para mirar, y una pared para colgar, siete caras, yo enriendo en una foto de carne. Tus cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino me daba esta oportunidad. Y dice, uno más 1, son 7, que me lo iba a decir. ¿Qué era tan fácil ser feliz? ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me puede quedar? ¿Cuál es el peces acto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién impulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin chifar, que el disco de los barrios no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede brimar. Tus cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino me daba esta oportunidad. Uno más 1, son 7, que me lo iba a decir. Que era tan fácil ser feliz. ¡Ay, Dios mío, chicos y chicas! Hoy justo que nos hemos enterado que Antena 3 está preparando una nueva etapa de los hombres de Paco con Paco 2 al frente, qué bonito sería que volviese, al menos de alguna manera, la serie de Los Serrano, una temporada especial en la que pudiesen darle un final normal. Un final normal y no como el que tuvimos en su día. Chicos y chicas, dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos. ¡Un beso!